¿Qué tal? Bienvenidos. Soy Dos Sin Guerra y a continuación le presento algunas de las noticias que publica la prensa en su edición de este 14 de diciembre. El mal tiempo sigue golpeando a Panamá. En Yavisa y varios poblados de Dariense reportan inundaciones que han dejado cientos de personas afectadas. La situación en Yavisa es grave y el CINAPROC ha ordenado evacuar a todos sus pobladores. La planta potavizadora de Libre continúa trabajando un 63% de su capacidad y miles de personas se encuentran sin agua potable en la ciudad capital. Por otra parte, las autoridades mantienen un operativo de tránsito en el Puente de las Américas, esto para minimizar el impacto que ha provocado el cierre del Puente Centenario. En las zonas afectadas de Chepo se ha extendido el cerco sanitario y los refugios temporales están llenos de personas damnificadas. Le presentamos un reporte actualizado de esa tragedia. Los trabajos de ampliación del Canal de Panamá avanzan a buen ritmo. Hasta el momento, los consorcios que construyen este megaproyecto han desarrollado un 19% de la obra. Busquen Industria Marítima un reportaje completo donde se revelan detalles de esta ampliación y las proyecciones para el próximo año. El Ministerio de Salud Pública de República Dominicana informó que los casos de cólera en esa nación aumentaron a 32, con la aparición de cuatro nuevos casos positivos. La alerta sanitaria también se mantiene en Haití, donde se reporta a más de 2.000 personas fallecidas por esta epidemia. La selección de fútbol de Panamá se prepara para jugar frente a Honduras el próximo sábado. El preparador físico Julio Toral habló sobre las condiciones del partido y lo que implica jugar en la cancha del Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Recuerde que estas y otras noticias las puede encontrar primero en la prensa, el Diario Libre de Panamá. Gracias. Gracias. Gracias.